www.derf.com.ar y el mundo en sus ojos. La semana pasada en la localidad de Jujuy, el presidente de la Unión Cívica Radical, el senador Gerardo Morales, fue víctima de una agresión violenta. La verdad que esto merece algunas reflexiones que yo quiero puntualizar específicamente con ustedes. En primer lugar, el repudio absoluto, contundente a cualquier hecho de violencia que intente dirimir por un cauce que no es el que uno puede aceptar las diferencias políticas o las diferencias ideológicas. He sido víctima de esas situaciones. Y cuando me tocaba a mí, he repudiado con la misma fuerza y con la misma contundencia que lo hago en este momento. Y también tratando de no producir ningún comentario posterior porque si no siempre esto suena como un atenuante o suena como yo a veces sentía que repudiaban el hecho pero al mismo tiempo en algún lugar lo justificaban. Yo no lo justifico. Yo creo que claramente es un hecho que merece la condena y que tiene que ser absolutamente condenable por toda la sociedad política y la dirigencia social de nuestro país. Pero por sobre esta cuestión se ha montado una campaña de desprestigio, de estigmatización y de descalificación de las organizaciones sociales en nuestro país. La verdad que yo en esto quiero ser absolutamente claro y también con la misma contundencia que repudio el hecho, digo que no comparto en absoluto toda esta campaña que se ha montado tomando como base a Milagro Sara o como cabeza a Milagro Sara y a la organización Tupac Amarú y que se desprende y alcanza a todas aquellas organizaciones sociales que están trabajando en nuestro país. Yo tengo un profundo respeto por las organizaciones sociales. Son organizaciones que han surgido al calor de la lucha por la subsistencia en el año 2000, 2001 y 2002. Son organizaciones cuya primera demanda en ese momento de crisis fue la demanda de la comida, del alimento. Lo que buscaba la sociedad en ese momento era movilizarse para poder comer. A partir de ahí, con gran apoyo y con gran inclusión, por parte del gobierno nacional, nosotros intentamos que esa militancia, esa formación social y política que habían adquirido sus dirigentes en esa lucha por conseguir alimento, por conseguir comida para su gente, se convirtiese en una acción social positiva que permitiese ordenar, que permitiese organizar. Y esto es lo que pasa y lo que hacen muchísimas organizaciones sociales en nuestro país. Lo hacen haciendo cooperativas de vivienda, lo hacen organizándose en cooperativas para dar trabajo y trabajan en algún municipio o trabajan con algún gobierno provincial. O tienen un comedor, o sostienen de alguna manera toda una actividad social permanente que les permite ir organizándose y canalizar toda esa lucha, toda esa militancia en una acción positiva para el conjunto de su comunidad. Y la verdad que me da mucha bronca que se descalifique así a quienes se han formado de esta manera. Las descalificaciones que ha recibido Milagro Salas son ciertamente sorprendentes. No les faltó que le digan nada. Pero eso se extiende sobre todo. Hay algunos que hablan de pobreza, pero parece que cuando los pobres se organizan les molesta. Hay algunos que permanente dicen, bueno, vamos a tener que avanzar con el subsidio universal, cosa que en algún sentido nosotros también estamos de acuerdo. Pero cuando aparece la pobreza organizada, cuando aparecen las organizaciones sociales que dicen no solamente queremos que nos den una dadiva, no solamente queremos que nos ayuden con un plan social, lo que queremos es poder trabajar, lo que queremos es poder organizarnos, lo que queremos es poder hacer escuelas, lo que queremos es poder hacer viviendas, sufren la descalificación de la dirigencia política y de la dirigencia social de algunos sectores de la Argentina. Me parece claramente muy injusto, me parece además peligroso. Y resalto este concepto que le decía anteriormente. Parece que cuando la pobreza se organiza, ya no recibe la misma calificación que cuando hablamos de la pobreza en términos genéricos. Lo que han hecho muchísimas organizaciones sociales es organizar su sector social para tratar de darle con trabajo una vida más digna al conjunto de su comunidad. Y me parece que merecen el respeto absolutamente de todo, habiendo dejado bien claro y en forma muy contundente en la primera parte de mi exposición lo que yo pienso de las acciones de violencia. La verdad es que no nos han hecho ningún favor los que agredieron al senador Morales, digamos. Porque además de estar mal, es torpe, para decirlo claramente. Nosotros tenemos que construir una sociedad hacia adelante. Tenemos que construir una sociedad en paz. Y una sociedad en donde evitemos los escenarios en donde nos intentan estigmatizar y descalificar. He sentido profunda indignación con muchísimas cosas que se han dicho. Me parece que esta descalificación, que vuelvo a decir, que empieza en la Tupac Amarú, que empieza en la figura de Milagro Salas, pero que se extiende al conjunto de las organizaciones sociales, merece un repudio político contundente por parte de aquellos que militamos en el campo nacional y popular. Nosotros queremos hacer y producir las transformaciones sociales. Lo queremos hacer en paz. Lo queremos organizar. No queremos solamente que alcance con un plan social. Queremos que los sectores sociales se organicen y que puedan asumir mayor cantidad de responsabilidades para ir mejorando socialmente en su sector, en su comunidad, las condiciones de vida. Y esto es lo que hacen muchísimas organizaciones sociales a lo largo y ancho del país. Las que son muy visibles y las que son pequeñas. Una cooperativa de trabajo, un centro comunitario, la posibilidad de un comedor comunitario. Los hay y muchísimo a lo largo y ancho del país. Han tenido roles decisivos para evitar la desintegración social en la crisis del 2001 y del 2002. Y ahora tienen roles más calificados porque la verdad es que en consonancia con el Estado pueden asumir mayores cantidades de responsabilidades y pueden hacer gestiones mucho más contundentes para mejorar la calidad de vida y la calidad social de cada uno de sus vecinos. Muchísimas gracias.